Aymar Zubeldia protagoniza la cara del Tour La Cruz, de momento un euskaltel euskadi que ha sufrido la pérdida de hasta cuatro ciclistas. Se toca cambiar el chip en la jornada de hoy, la aprovecharán para digerir el trago y buscar nuevos objetivos. De ahora en adelante, los cinco ciclistas que quedan en carrera perseguirán una victoria parcial. Están bien, al final, como decimos, cinco, pocos, pero que están bien. Yo tengo la máxima ilusión y entre los cinco tendremos oportunidades. Ya vimos como Urtasun en una etapa que parecía que no podía llegar, casi logramos la victoria y a partir de mañana, como decimos, a la guerra. Para nosotros el Tour cambia radicalmente y tenemos que buscar etapas. Solo quedamos cinco corredores, eso hace que sea más difícil todavía, pero yo creo que hemos venido bien, estamos todos bien y después del descanso habrá que coger fuerzas e intentarlo. Yo con intentar disputar o poder disputar una carrera, pues ya me saldría a gusto de aquí y a ver si conseguimos eso.